¿Me puedo quedar embarazada siendo una chica trans? No, mi amor. No hay que ir muy lejos, no hay que marear la cosa. La respuesta es no. ¿Qué opinan? La ley aprobó ayer una norma que limita el uso de baños y vestidores dependiendo del sexo biológico de los estudiantes. Una medida que algunos critican. David Herrera nos explica. Este lunes por la noche durante la junta de la mesa directiva del Distrito Escolar de Sci-Fair fue aprobada la controversial política del uso de baños y vestidores que obliga a los estudiantes a utilizar el que les corresponde de acuerdo con su sexo biológico. Está bien, o sea que el baño de mujeres pertenece a las mujeres y el de los hombres a los hombres porque a veces las mujeres pues tienen y como niños tienen su intimidad y quieren tener su propio baño. Los hombres, necesito estar con los hombres y las mujeres son separados. Esta nueva política de la Facilidad crea la impresión de que la política es necesaria. Antes de emitir su voto, Julie Heinemann, miembro de la mesa directiva que votó en contra, dijo que en realidad este no es un problema y destacó otras preocupaciones como la seguridad estudiantil, acoso escolar, salud mental. Según ella, son problemas reales que deberían ser prioridad. ¿Y cómo es posible que en esas escuelas? Para esta activista que aboga por los derechos de la comunidad LGBTQ, para los menores que se identifican con el género opuesto, podría ser el detonante para empezar el rechazo de la sociedad. ¿Pero qué ocultan? Porque los gays aún se ve. ¿Un chugar o qué? Tampoco. Es que los chugars son para la gente que nunca ha tenido nada. Son para esas florecitas de barranco que les tocó la vida difícil. Yo pues tuve una vida digna toda la vida. No sé lo que es que me corran por no pagar un alquiler. No sé lo que es ir a la escuela con zapatos rotos. No sé lo que es pasar hambre. Bendito Dios, ¿verdad? He tenido unos papás que se bajaron trabajando. Quizás sus comentarios a mucha gente no le queden el zapato. ¿Por qué? Porque la mayoría, en su mayoría, muchos atravesamos todo lo contrario a lo que usted atravesó. Y no está mal. Vamos de casos a casos. Si usted puede escalar de nivel cogiendo con 20, es su cuca, es su vida, es su problema. Hágalo. Pero no venga a darse por decirlo, yo trabajo a puro esfuerzo. Entro a las cuatro aquí me huele. Ay, por Dios. Aquí todos nos conocemos, hombre. Eso es lo que molesta. Aquí todos nos conocemos. Pero pues cada quien. Cada quien se engaña como quiere. Y si la gente es feliz así, pues es su problema. Pero a mí es más digno subir trabajando. Ok. Los woke en Estados Unidos se están saliendo de control. Ella es Corey Burke, esposa de la activista trans Samantha Lake. Pues así como la ven, resulta que a raíz de que Trump ganó las elecciones, ella tomó un hacha y eliminó a su padre. No conforme con eso, la policía la encontró sonriendo y aplaudiendo y confesó que lo hizo como un acto de liberación. ¿Podríamos decir que esta fue otra locura woke? Saben, entre más lo pienso, no entiendo la correlación que hizo entre eliminar a su padre, que ya era un señor grande, y un acto de liberación. Y desgraciadamente esto pasa. Con la victoria de Trump, los woke se quitaron la máscara y mostraron qué tan radicales y peligrosos pueden llegar a ser. Él es Anthony Nepeg, militante radical izquierda que eliminó a su exnovia, a su esposa y a sus dos hijos para luego pegarse un tiro. Solo porque ganó Trump. Por si tenían dudas de sus razones, él escribió en sus redes sociales, Mi salud mental no puede coexistir en un mundo gobernado por Trump. Bueno fuera que se hubiera ido solo, pero se llevó a dos niños inocentes. Y bueno, ¿qué opinan? Me vuelvo loco, el Che Guevara. Siempre presente. ¿Sabían que el Che era totalmente anti-gay? Los odiaba, como toda la sociedad. ¿Están en carácter de qué con el Che Guevara? ¿Cómo? ¿Por qué trae la bandera del Che? Pregunto. Porque era un revolucionario. ¿Revolucionario? ¿Pero no es contradictorio en una marcha gay? En las cosas que decían los gays. No, no. No, porque si es por eso no podés hablar ni de Aristóteles ni de nadie. Las sociedades eran discriminatorias. Claro. Y hasta la gente izquierda éramos parte y somos parte de la sociedad. Perfecto. ¿Usted es bien diciendo? Yo vivo en capitalismo, yo soy comunista. ¿Comunista? Yo vivo en el capitalismo y no me puedo escapar de eso. ¿No le gustaría ir a un país comunista, por ejemplo? Eso es una pelotudez de la gente derecha. No, no pregunto eso. No hay ningún país comunista porque el comunismo no se puede construir en un solo país. Es una cosa internacional. Puede haber socialismo. Ah, bueno. Pero estaría bueno el comunismo mundial, ¿o no? Es la única manera que exista comunismo. Gracias, querido. El presidente Javier Milei no habilitó ni un peso para la marcha del Orgullo A en ningún lugar del país en este año. A diferencia del 2023, donde entonces el presidente Alberto Fernández había habilitado hasta 45 millones de pesos para financiar las marchas LGBT. Sencillita la cosa. Si quieren organizar marchas de colores y desfiles, que pidan la habilitación para poder hacerlo en la calle, pero que busquen financiación privada de alguna manera. Ahora, la pregunta que le hago a todos ustedes que están escuchando. ¿Por qué tuvimos que llegar a poner 45 palos de nuestros impuestos para financiar esta clase de eventos? Ya no quedan más instancias para apelar y por culpa de Axel Kicillof y Cristina Kirchner, la Argentina debe pagar 1.400 millones de dólares más intereses por daños e indemnizaciones por el juicio llamado cupón PBI. Esto básicamente es por los cambios en las estadísticas del INDEC. Esta manipulación de los índices provocó que el PBI sea totalmente artificial durante la época kirchnerista de Cristina Kirchner. Y le generó un perjuicio a los tenedores de bonos, ya que generaron una menor rentabilidad para ellos los cupones atados al PBI. O sea, lisa y llanamente los cagaron como cagaron a todo el país.